Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. En la segunda edición de En la entrevista con Juan Ley Cebada, presidente de la Mexican Beef, amplió el panorama de la ganadería mexicana, resaltó la actividad como una que genera uno de los bienes pecuarios más importantes en nuestro país. Adelantó que se avecina una tecnología que permitirá al consumir tener certeza de la carne de res que lleva hasta su mesa. Esto a través de la trazabilidad y el seguimiento. Y finalmente fue claro al resumir que la carne procesada en planta TIF está libre de clembuterol. Escuchemos. Podemos garantizar que la carne que se produce en México y procesada en planta TIF está libre de clembuterol. Las exportaciones agroalimentarias mexicanas en 2021 fueron las más altas en casi tres décadas. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, el comercio internacional de las mercancías agroalimentarias derivó en una balanza superhabitaria, ascendiendo a más de 44 mil millones de dólares, representando el 45% del comercio internacional de México. Respecto a estos indicadores, destaca que cuatro grupos concentran casi 60% de las importaciones, siendo los cereales con 21%, semillas y frutos oleaginosos con el 15%, cárnicos con el 15% y finalmente los lácteos y otros bienes de origen animal con el 6%. Arturo Sánchez Mejorada, quien recientemente tomó protesta como presidente de la Federación de Médicos Veterinarios, platicó con Pecuarios.com y expresó que este organismo busca trabajar con el poder legislativo desde la Cámara Alta en la propuesta de la Ley General de Bienestar Animal, para promover este tema desde un punto de vista científico. También detalló el reforzamiento de la seguridad alimentaria y las estrategias de vigilancia sanitaria, esto para evitar la introducción al país de enfermedades como la fiebre porcina africana. La Auditoría Superior de la Federación determinó que durante 2020, la gestión financiera de Liconza, brazo operativo de la Segalmex, presentó irregularidades por más de 1.500 millones de pesos en sus finanzas. La Auditoría indicó que la paraestatal falló en presentar la documentación de un pago de más de 500 millones de pesos por el concepto de acopio de leche fresca, además de irregularidades en subcontratación de personal, transporte de lácteos y certificados bursátiles. Las exportaciones cárnicas de España aumentaron 5% en 2021, enviando al extranjero casi 4 millones de toneladas. Más de la mitad del total fue para países afuera del bloque europeo. La carne de cerdo fue la que mayor volumen generó, siendo China el principal destino. Le siguió el pollo y la res, Sudáfrica, Portugal, Italia y Francia. Son los siguientes mayores importadores de productos cárnicos españoles. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Y recuerden que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.